La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Danielita, efectivamente está con nosotros el doctor Javier Bravo, como diabetólogo y estaremos hablando sobre esos factores, esos signos que nos pueden inducir a dudar si padecemos o no de diabetes, qué tipo de exámenes debemos realizarnos para estar claros si somos diabéticos, diabéticas o no, en qué rango de edades podría afectarnos. Ya él nos lo va a decir. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias, Odile. Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana, primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida. hablar sobre diabetes es un tema muy importante. Esto es importante porque los televidentes que nos están viendo se hagan un autoexamen, identificar qué puede tener ese paciente para desarrollar diabetes. La primera, lo primero que podemos mencionar son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como es lo genético, antecedentes familiares en primer grado. En el caso de los padres y madres, hermanos que padezcan de diabetes, esto ya llevan más de un 50% de padecer de diabetes en los siguientes 10 años. Pacientes que son obesos, inclusive, también tienen tendencia a padecer de diabetes. También los pacientes que tienen un alto consumo, fíjate bien, un alto consumo de carbohidratos y azúcares, que normalmente la gente piensa que solo la ingesta de grasa te puede conllevar a la aparición de la diabetes. Y no es así, pues normalmente es por el alto consumo de carbohidratos, que es lo que más común la gente ingiere, y lo que es la parte de los azúcares, como son las bebidas carbonatadas. El alto consumo de alcohol, al igual que las personas que fuman demasiado, esto también te puede conllevar a la aparición de diabetes. Pero, ¿qué podemos encontrar en un paciente que podemos decir, este paciente, desde que uno lo ve entrar a la consulta, este está sufriendo ya de diabetes o tiene signos de diabetes? Un paciente que ya tiene manchas en el cuello, que se conoce. ¿Eso es cierto entonces, doctor? Exactamente, ya estoy llevando en la calle circulando y puedo ver pacientes con obesidad, pacientes con manchas en el cuello, pacientes con manchas en las axilas, este paciente ya está teniendo síndrome de resistencia a la insulina. Dice que en mujeres embarazadas, a veces eso se da, ¿tendría que ver con algo de la diabetes gestacional? Como usted también aborda. Ese es un factor de riesgo. Aquellas personas que sufrieron de diabetes gestacional tienen tendencia a desarrollar diabetes si no se cuidan. Es decir, ellos pueden detener la diabetes en ese momento, por el embarazo. Pero si en un ritmo no adecuado, como es el sedentarismo, la obesidad, el alto consumo de alimentos, ese paciente puede desarrollar diabetes en los siguientes cinco años. Además de ese síntoma en la piel o de esa seña en la piel, ¿qué otros factores nos pueden a nosotros inducir que posiblemente estamos padeciendo de diabetes? La pérdida de peso. Aquellos pacientes que de manera, sin darse cuenta, están perdiendo peso, digamos, de unas 20, 30 libras en un mes. Inexplicablemente. Inexplicablemente. Aquellos pacientes que están orinando demasiado, ¿verdad? Que normalmente se pueden levantar de tres a cuatro hasta seis veces en la noche y están orinando más de lo que están bebiendo. Sí. Entonces, estos pacientes con solo tener esos síntomas, dicen, esto puede ser el azúcar, lo que me está afectando. Inclusive, ya hay pacientes que se lo diagnostican solos. No hay necesidad de ir al médico cuando ya saben de qué es eso. Pero estamos hablando ya de etapa avanzada. La idea es rescatar aquel 9% de que está padeciendo la población de Nicaragua y aquel 4% que todavía no han tenido un diagnóstico hasta ahorita. ¿Eso sucede también en niños? ¿Esos síntomas los podemos también ver en niños? Exactamente, conocido como diabetes tipo 1 o diabetes infantil. Digamos que tu mamá, la mamá fue diabética gestacional, el niño nació, entonces este niño hay que estarle haciendo exámenes con rutina para darnos cuenta si va a padecer o no de diabetes. ¿Qué tipo de exámenes, doctor, se realizan los diabéticos? El primero es la glucosa en ayunas, que el paciente que si le hace su examen tiene que estar en menos de 100. Ya cuando aparece entre 110 y 120, hay que seguir... ¿El que está en 95, por ejemplo, la glucosa? En 95 está normal, ¿verdad? En ayunas, sí. Ya después de un alimento, digamos después de las comidas o una glucosa casual, si ya aparece mayor de 200, entonces ese paciente ya tiene criterio de diabetes. Pero hay que hacer el segundo paso, que es lo que es la prueba de tolerancia. ¿Qué significa la prueba de tolerancia? Es darle a ingerir una cantidad de glucosa al paciente y verificar si su páncreas está produciendo insulina para ver si de esta manera nos damos cuenta que con cada alimento que el paciente está ingiriendo, el páncreas está produciendo insulina y así de esa manera disminuye la glucosa en sangre. ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Porque incluso usted decía, hay factores genéticos, hay factores incluso del estrés que podrían predisponernos también a la diabetes, pero ¿qué recomendaciones darnos? Porque la idea es prevenir cuando se puede, porque si es genético, lógico, ¿verdad? No se va a prevenir una próxima diabetes, pero ¿qué factores y qué también elementos podemos nosotros tomar en cuenta para prevenir una diabetes? Lo primero es hacer ejercicio. Si ya tienes tendencia familiar, no subir de peso y hacer ejercicio. Son las dos cosas fundamentales asociadas a la alimentación, ¿verdad? Si nosotros combinamos esas tres recomendaciones, el paciente no va a desarrollar diabetes fácilmente, porque recordar que cuando nosotros ya encontramos al paciente diabético y lo estamos atendiendo ya con el diagnóstico, le mandamos a orientar eso. Entonces, si eso lo hacemos antes de que se diagnostique la enfermedad, entonces es posible que ese paciente no desarrolle la enfermedad en ningún momento, aunque tenga la descendencia familiar. El detalle es que muchos pacientes saben que tienen ese antecedente, mas sin embargo no lo hacen. ¿Por qué a veces se dice pre-diabético y a veces se dice no, es que no hay pre-diabético? ¿O so o no so diabético? Eso es cierto. El detalle es que cuando nosotros le decimos al paciente que es pre-diabético, lo hacemos a base de la literatura, a base de los datos de laboratorio de los que nos están saliendo. Pero si ese paciente no sigue las recomendaciones, cae en diabetes. Entonces, lo ideal sería en ese paciente decirle, mire, usted es pre-diabético o es diabético, pero si usted no se cuida, usted sigue apareciendo con la diabetes. ¿Por qué es pre-diabético? Porque en esa fase la enfermedad se puede regresar a una fase normal, es decir, que no va a perder ningún síntoma. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre ahí en su clínica hay los descuentos, ¿verdad? Así es, ya nos pueden visitar ahí, los teléfonos aparecen en pantalla y que nos llamen entonces. Como no, muchísimas gracias a usted por siempre estar pendiente de Acción 10 en la mañana, también colaborar con cada una de las personas diabéticas que nos llaman. Vamos de inmediato a saber un poco cómo están los precios en los diferentes mercados del país. Danielita Rodríguez ha hecho un recorrido. Veamos en Balanza Nacional que nos tiene preparados. ¡Gracias!